¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz? Se cree que el director de casting es el que tiene una castinera y que provee de actores y básicamente el director de casting se debe dedicar a buscar actores y cada proyecto debe tener un actor nuevo siempre. Esta compañía también busca dar cursos porque yo he visto que al actor le cuesta mucho trabajo hacer casting. Darles una serie de métodos que sirven mucho para cuando hacen sus audiciones, se sientan seguros, puedan proyectar más su personalidad. He estado dando clases en el CUEC, he estado dando clases en el CCC. De alguna forma ha sido muy interesante ver cómo el director también tiene que entender al hacer un casting en qué debe pensar, cómo escogerlo, cómo estimular al actor para que le dé realmente el personaje que busca. Y también así evitar un poco estos castings multitudinarios de millones de personas donde realmente no puedes ver qué te están ofreciendo porque no hay tiempo y porque estás cansado y porque todo es muy rápido. Y entonces con tu nombre, tus perfiles y tres cosas es muy difícil identificar si alguien tiene la capacidad para ser un personaje o para resolver una situación, en fin. ¿Tú haces cursos de casting para productores y para directores y para actores de manera distinta? El CCC fue actores, productores y directores, que fue el primero que di juntos. Entonces también es para que entiendan qué buscan unos, qué buscan otros, qué les pasa a unos y a otros. Y funciona muy bien, digo, hasta la gente que tenga que ver con medios, creo que tendría que entender qué es el casting, es muy importante, es la elección. Yo lo comparo como cuando eliges a la novia, o sea, es alguien con quien vas a compartir la vida a la mejor, entonces tienes que entender muy bien qué es el que elijas. En el caso de la publicidad, pues va a representar tu marca, entonces tienes que tener muy claro qué estás eligiendo. En el caso de los directores, bueno, pues también conocer esta persona, qué me puede ofrecer, qué me puede dar. Muchas veces los actores lo que pasa es que piensan, híjole, ¿qué quiere el director? ¿Qué quiere que yo haga? Entonces en ese pensamiento del actor viene un tratar de igualarse a todo lo que están haciendo los demás. Es el gran error, porque tú lo único que tienes que te hace individual es tu personalidad. Si tú tratas de parecerte a todos para ver lo que quiere el director, pues entonces te vuelves una masa ahí. Entonces pues la competencia es dificilísima y sí van a escoger a la que tiene más bonitos ojos, a la que no sé. Hay que aprender cómo a proyectar lo que tú eres, lo que puedes dar tu particularidad. ¿Y esos cursos de casting cada vez cuando los das? Yo procuro que sean de una semana, porque además todos son prácticos. O sea, primero hablamos de lo que es todos los recursos que puedes tener hacer un casting y después los hacemos. Y los analizamos y vemos que proyectamos. Y generalmente son cursos de cuatro horas al día, son de tres a cuatro días. ¿Y aquí cuentas con este foro que no voy a parar para verlo? Sí, está apenas un poco armándose. Aquí tienes un foro, que esta es una parte solamente del foro, que es donde estamos haciendo la entrevista. ¿También das cursos de casting para el que te lo pida de manera especial? Sí. Digo, yo de hecho di este curso, lo empecé en Televisión Azteca, en la escuela del Cefac. Empecé a decirles que era muy importante que aprendieran a hacer casting los chicos, ¿no? Y entonces ahí empecé a darme cuenta, sobre todo que yo veía gente que trabajaba muy bien en escena y a la hora de que les hacía el casting no tenía nada que ver con lo que yo había visto. Entonces dije, bueno, algo está pasando que no es que no puedan, es que el casting no les está funcionando. Pues a partir de eso investigué y hay un método en el Actors Studio en Nueva York, de Michelle Schurler, que descubre esto y dice, no, o sea, no es posible que los actores que yo busco a la hora de la hora no puedan hacer casting porque, no sé, se apanican, les entra mucha inseguridad por esta sensación de que todo el mundo tiene que el casting es lo peor que puede pasarte a ser. Casi es ofensivo pensar en el casting, yo creo que no, que no debe ser ofensivo. También es una plataforma donde tú puedes encontrar un camino para lograr tus cosas. También los directores tienen que saber a quién hay que hacerle casting. Yo les digo, bueno, si de repente es un actor que tiene una trayectoria de 40 años, no le vas a decir, ay, te voy a hacer casting, o sea, ¿qué crees tan diferente que va a ser de lo que ya ha hecho? Entonces que busquen sus trabajos, que sepan de la gente con la que están, que investiguen sobre ellos, que vean lo que han hecho, antes de invitarlos hasta a una entrevista. A lo mejor con que veas lo que ha hecho es suficiente. Y platica con él y siente si va a haber una buena relación en el momento de grabar, porque también eso tiene mucho que ver.